Estos son frutas de Blush Fruit que acaban de desaparecer porque van a estar escondidas por todo el mapa del Mar 1. Y cada uno de vosotros tenéis que encontrar la mayor cantidad de frutas para haceros con el premio que es de Mil Robux. No voy a con eso, me puedo comprar el Game Pass de Bayward, no voy a ti. Por fin podré comprarme las skins que yo quiero. Estoy preparado, mis robux son mis robux. Pues preparados, listos, ya. Yo voy a la jungla. Yo voy a medio que es donde hemos empezado nosotros. Yo voy a la jungla, yo voy a la jungla. Alcá, alzame. Podéis hacer lo que os dé la gana. En la jungla va la gente, ok. Puede ser que haya alguna o puede ser que no haya ninguna. Yo además voy a activar una cosa, activaré una cosa que la vais a ver más adelante. Yo vi pa' la jungla ahora, que no he encontrado nada en la de en medio. Y os doy también un consejillo para que no os pongáis nerviosos. Las frutas pueden desaparecer, así que dados presa. Encontré la primera, encontré la primera, encontré la primera. Ojo, ¿dónde la has encontrado? En un árbol, en la jungla. Perfecto, en la jungla. En la isla de los gorilas. Nice. En la isla de los gorilas. He encontrado la bomba, la bomba, la bomba. Vale, la de la bomba era fácil de encontrarla. De momento, vais uno a uno y Zaz lleva cero. Ok, Zaz, no te meto presión. Perfecto. No encuentro nada. Por cierto, chavales, no se puede utilizar fruta portal, porque además da una ventaja. He cambiado opinión. Podéis utilizar la fruta portal. ¿Ah, sí? Podéis utilizar la fruta portal. Yo voy a poder ir al piata. Pueblo. Coliseo, Coliseo. Voy a ver. Está en Coliseo una persona. Importante, los cofres están muy deliciosos. Tire eso solo. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, bro! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Ojo, están dos personas aquí en Coliseo. El Coliseo es muy grande, la verdad. Yo, de hecho, os doy una cosa. ¡La encontró! ¡Kiló! Perfecto, la encontró, Kokoro. Bueno, voy ahora a Volta. Zaz, ¿dónde estás? Estoy en Pueblo Pirata. Pueblo Pirata. Estoy en Volta, no te voy a decir. Te voy a decir una cosa, Zaz. En Pueblo Pirata hay una fruta. ¡Oh! Y casi en la mayoría de islas hay fruta. Esto, una Dark en la bandera. ¡Ojo! La he encontrado. Pruta Dark en la bandera. Bastante facilita. Ya te puedes ir de aquí porque la verdad no creo que haya más. Al desierto. Se puede, Kitsune. Se puede. ¡Uda bomb! ¡Uda bomb! ¡Ojo! Zaz, se pone muy bien. ¡Otra! ¡Otra! ¡Blabertia! Zaz, te acabo de encontrar tres. Bueno, pues no he encontrado una aquí. Voy a nieve ahora. Kokoro, ¿dónde estabas? He encontrado una ice. He encontrado una ice. En hielo, en Pueblo Concelado. Solo esta, esa. Solo esta, esa. ¿Escucháis esto? ¿Escucháis esto? ¿Escucháis esto? Alarma. Alarma significa que la zona se cierra. ¡Una Buda! La Buda de desierto. Debajo el cofre. Se cierra la zona y por lo tanto es como Fortnite. Lo que quiere decir que cada vez la zona es más chica y las frutas van a estar en las zonas más del medio. Suerte. Me he encontrado la Buda. Oh, Dios. La isla de Prisión, Coliseo, Skyline, Marineford, Magma, no se puede. Bandido tampoco, pirata y desierto tampoco. Esta es en Marina Inicial. He encontrado Sam, 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 Sam. ¿Dónde has encontrado? En hielo. En hielo, perfecto. En la misma de antes. En fruta, en polvo congelado. Vamos ahora a Prisión. Te puedo dar un consejo si quieres. ¿Lo quieres? Dime. Sí. Estás perdiendo mucho el tiempo. Efectivamente. Oh, he encontrado otra bomba. Una bomba en Prisión también. Pero ¿cómo puede ser que hayas encontrado tantas? En Volcán nadie ha ido a por la fruta. O sea, sois terribles, la verdad. Pero si yo, Volcán. Ya, pero no has sabido buscar bien como una persona. Y aquí estaba, al lado de un cofre. ¿Te robó la fruta? Para mí. No, no, me la llevo. Porque ahora me la llevo y la pongo en otro lado. Bueno, pues yo me llevo a la de Prisión, eh. Y te digo. Bueno, la voy ya a Fuente. Ojo, una Dark en Fuente. ¿La encontraste? La encontró. La encontró. Además, al lado. O sea, literal. En Ciudad del Medio, ¿nadie ha encontrado nada? Que es la isla inicial. Fijaros que creo que sois bastante malos, eh. ¿Por qué? ¿Inicial o la del medio? Donde hemos empezado a alguna cosa, la verdad. Yo no voy a decir más, pero… Eh, uno, 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 uno. Ah, la he encontrado. Más pistas no puedo daros, chavales. Pero además, ojo al dato, se cierra la zona. Y eso quiere decir que a partir de ahora, venid todos al medio, por favor. Venid todos al medio, por favor. Venimos al medio. Aquí, sentaros, ando mío. Vale. ¿Cómo nos sentamos? Mágicamente, sentaros. A partir de ahora, la zona ha cerrado y solo vamos a estar en esta isla de aquí y en la isla de la jungla. Que aunque parezca que es muy poco, hay muchos secretos que se pueden hacer, la verdad. Dadme un momento que tengo que volver a esconder un par de frutas. Chicos, tengo un par de frutas que todavía ellos no han cogido y les voy a despistar diciendo que tienen la zona del medio y esta de aquí. Pero realmente solo voy a esconder las cosas en la jungla para ponerles un poquito más de presión. Porque yo creo que, de verdad, con estas tres frutas se va a decidir todo. No tengo dudas. Mi primera fruta va a ser la magma en este cofre. Chicos, todo colocado. En este caso, la regla ahora es que no podéis utilizar Portal. Tenéis que ir a nado o saltando o daseando. Tigo... Para esta isla... ¿Siempre hago frutas o con otras frutas? No. Mira, esto es... Así que están entre dos islas. Esta de aquí, muy interesante. Demasiado. O la isla de la jungla. Tres, dos, uno... Literalmente se van todos a la isla de la jungla. Suerte porque por aquí a lo mejor se decide todo. Me parece raro que os hayáis ido todos aquí y que nadie se haya quedado en la de otro, tío. Veamos, veamos. Aquí la gente. Zaz mirando en los arbustos. Kokoro y Ura mirando en una casa. Creo que he encontrado uno. No, no, no. No, no has encontrado nada. Tranquilo que no. Ojo con Zaz. Ojo con Zaz. Ojo con Zaz. Interesante lo que está haciendo. Una magma. Oh, encontré una magma. Increíble. Cuidado que todavía os aviso. Quedan varias frutas. Divididas. Entre esta y la otra isla. Pero al parecer nadie se cree que está en la otra. ¿Nadie se lo cree? No. No. Nadie se lo cree. Pues vale. Están todos aquí, en jungla. Tantan. Sí, tensión. Tensión. Mucha tensión. La gente mirando en árboles. Literalmente, os la jugáis. Mil Robuxianos. Kokoro, ¿no has conseguido algo? Kokoro ha conseguido una fruta pasando por un lado y no ha dicho nada. Literalmente. Esto es increíble. Increíble. Kokoro consigue frutas tras estarleando sin hablar. Queda, amigos, una última fruta con la que se decide literalmente todo. Puede dar un cambio. Y yo no me acuerdo ni de dónde la ha dejado. Sí. De hecho, de hecho, está por donde estoy yo. No voy a decir más. En plan, puede ser que esté cerca de estas zonas. ¿Dónde estás tú? En la jungla. Demasiadas fristas, amigos. Demasiadas fristas. Demasiadas fristas. Tenéis 30 segundos para encontrarla. Si no la encontráis, se termina. Si no la encontráis. 10 segundos ahora mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? 10 segundos. ¿Por qué está pegando ahí por la cara? 10, 3, 2, 1. 10, 3, 2, 1. Se terminó el tiempo. ¡Machetumare! ¿Dónde estaba? Az, ¿me puedes explicar qué has subido aquí? ¿Y no has visto la fruta? No, no he estado. Mira dónde está. La tiene Kokoro. Estaba aquí. ¿Qué dice? Estaba aquí. Ah, pues yo no la he visto. Amigos, momento del final. Vamos a ver qué frutas tienen cada uno. Bueno, empezaré a decir Ura, Saka, Kokoro, Saka, Zaz, Saka. Así hasta que uno no pueda más. Vale. Empezamos. Ura, Saka, una fruta. Perfecto. Una. Kokoro. Sueltala también. Vale, Kokoro también tiene. Zaz, Saka. Perfecto. Seguimos. Ura, Saka. Vale, Saka. 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 Ojo, eh. Saka. Ojo, de momento, 3, 3, 3. Cada uno ha cogido muchísimas frutas. Vale, cambiemos el orden. Zaz, Saka, Fruta. Magma. Saka. Kokoro. 4, 4, 3. 4, 4, 4. Increíble. Ok. La mejor de todos. Uh, consiguió la Buda, amigos. Eso es un por 10, en verdad. Ok, increíble. Veamos. Kokoro Saka. 5, 5. Urano. 5, 5, 5. Se pone la cosa muy tensa. Vamos a ver. No tengo más. Zaz no tiene más. Ya no tengo. Increíble. Veamos. Kokoro tiene más. Sí tiene más. O sea que Zaz literalmente acaba de perder. Así que... Adiós. Kokoro, Saka. No sé, ya ha sacado la sprint. ¿Cómo? Ale, ale, ale. Ah, vale, ya. Verdad, verdad. 5, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas. Aquí tenemos a Ura con 3, 4, 5, 6 frutas también. Kokoro, ¿tienes más? Empate. No, tiene 6, tiene 6. Kokoro, ¿tienes alguna más? No. ¿Ura, ¿tienes alguna más? No. Empate entre Ura y Kokoro. Me tienes que ayudar. ¿Dónde tenemos que poner la última fruta? Es una ronda extra. ¿Es solo una fruta o no? Solo una fruta. Y le vamos a decir literalmente dónde tenemos que ir y ya está. Pero, o sea, en plan, ¿dónde va a estar la fruta? Ah, vale. Estoy viendo entre... Puede ser cualquiera. Fortaleza Marina puede ser. Eso es. Lo que tú quieras. No, mira. Vamos a meter la Buda, ¿eh? Ponla detrás del NPC. Aquí detrás del NPC. Tenemos la zona. Cogemos la Buda y detrás del NPC. Plum. Así. Perfecto. Y que tengan mucha suerte. Amigos, ronda extra. Fruta escondida. Por allí se encuentra. Zaz y yo la hemos puesto. Tenéis que ir y buscarla a Marineford. Suerte. Bienvenido uno. Ura todavía... Ahí está. Cuidado. Ya van cada uno a buscarla. Tan, tan. Tan, 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 tan. ¡Ojo! Kokoro se va por un lado. Ura se va por otro. Parece que no sabe bajar. Vale, hay una Buda aquí. ¿Hay una Buda? Sí, una Buda. Ha encontrado la Buda. ¿Ya la has conseguido? ¿Ya la has conseguido? Ya está, ya está. Sí, la he cogido al asunto. Ya has ganado. Ya está, ya ha ganado. ¿Ya? ¡No! ¡Vamos! ¡Ya ganó! ¡Aplausos, aplausos! Ganó la fruta. Buda. Era el desempate final. ¡Yay! Una única fruta escondida. Me la como, chavales. Pues, Ura, aquí te mando los mil Robux. ¿Qué vas a hacer con ellos? Me ha comprado diez frutas. Claramente, como siempre. Kokoro Zaza, algo que decir. No. 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 No.